Hola amigos de NN Noticias Veracruz, bueno pues continuando este domingo de festejo de Domingo de Ramos nos encontramos desde el municipio de Cuitláhuac y más que nada tenemos la información de la famosa tradición de los Judas vamos a platicar con los integrantes de esta comparsa, vamos a conocer un poquito más de ellos porque esta tradición es única en Cuitláhuac y obviamente los representa ante todo México y el mundo amigos platíquenos cuántos años lleva esta tradición aquí en este lugar bueno pues yo aproximadamente llevo como 20 años participando y se dice que esta tradición tiene más de 150 años que está aquí en Cuitláhuac ¿de dónde vino? ¿de dónde fue que vino? esta tradición aproximadamente tiene más de 150 años y la trajeron unos michoacanos que llegaron a establecerse a San Juan de la Punta antes así se llamaba la cabecera municipal que ahora es Cuitláhuac, el municipio ¿y cuántos personajes componen, cuántos participantes componen este año la comparsa de los Judas? pues en este año estamos participando alrededor de unos 500 Judas entre reyes, judíos y diablos cuéntenme ¿qué tienen que ver con la religiosidad? ¿cómo están relacionados con lo religioso? pues mire desde que inicia la semana santa, la semana mayor la comparsa aparece aquí ahorita como estamos iniciando que es el domingo de Ramos con la bendición de Palmas y de ahí posteriormente sigue las siguientes actividades lunes y martes recorremos todas las cabeceras del municipio para que también se aparezca la comparsa ya nos hagan conocer y ya del miércoles adelante seguimos aquí en la cabecera municipal el jueves santo en la mañana hacemos lo que es el recorrido y de ahí capturamos niños para que nos hagan el favor de traer la rama tinaja que es con la que elaboramos la cárcel en la tarde del señor donde en la tarde posteriormente el diablo gris que es el Iscariote es el que le da el beso, se hace el tradicional beso de Iscariote de ahí se aprende al señor, lo traemos en procesión y se encarcela y se hace una pequeña valla, un resguardo o como nosotros llamamos tradicionalmente la velación velamos hasta aproximadamente la una de la mañana del viernes posteriormente ya el viernes santo a las diez de la mañana hacemos lo que es el viacrucis recorremos todas lo que es las estaciones con las imágenes de Jesús y de María la Dolorosa y de ahí posteriormente seguimos al viacrucis y de ahí todo lo que es el viernes santo participamos en todas las actividades religiosas y de ahí posteriormente el santo entierro el rosario del pésame y en todo participamos los religiosos podemos observar que la tradición ya la vienen disfrutando desde los más pequeños porque vemos chiquitines de todas las edades que ya traen el traje entonces quiere decir que hay tradición para rato aquí en Cuitláhuac y que le pueden decir al público que nos está escuchando a Veracruz a todo México de esa tradición pues que visiten Cuitláhuac que conozcan nuestra tradición para que vean que es una tradición muy bonita y como usted lo ha dicho hay niños que ya quieren participar como en este caso mi hijo que ya quiere empezar a participar y pues después ellos van a ser los que van a continuar con esa tradición porque esa tradición pues no tiene fin así es bueno muchísimas gracias a los amigos de la comparsa de los judas para N Noticia Veracruz muchos saludos y muchas gracias gracias